¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Five Nights at Freddy's Back in the Hatings Bueno, primero de todo chicos, deciros que muchísimas, pero muchísimas gracias por todo el apoyo que habéis dejado en el vídeo de ayer que ha sido increíble Fijaos que lo tuve que resubir porque básicamente YouTube no notificó y bueno, cuando me di cuánto ya ha pasado como una hora y media desde que el vídeo no era notificado Pero la verdad es que tengo que deciros que he flipado con el apoyo porque el vídeo tiene cerca de 4.000 likes y la verdad es que es increíble Porque, o sea, no tiene muchas visitas que digamos como tendrá como 15.000 o así, pero habéis apoyado muchísimo Así que de verdad, muchas, pero que muchas gracias, como os digo, lo prometido es deuda Y hoy vamos a probar lo que el suscriptor me contó, decía que si nosotros íbamos al baño, nos comíamos la pizza, subíamos encima de él y tirábamos de la cadena Nos íbamos a una dimensión en el mundo de Five Nights at Freddy's que era obviamente secreta y que nos iba a gustar mucho porque era muy pero que muy extraña Así que chicos, espero que estéis todos preparados porque hoy vamos a hacer, bueno, vamos a intentar darle a 8.000 o 4 y viajaremos a esa dimensión como os he prometido, ¿vale? Primero voy a escuchar a ver que tiene que decirme el tiempo del teléfono, ya he colocado por fin bien la webcam para que podáis ver la hora y que no os tape Porque si es que se me la lío, lo siento gente, pero es que se me la lío, pero bueno, vamos a darle Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? A ver, invítete a escuchar, ¿vale? Te escucho Hace muy mala noche, aquí dice ¿Cómo? Hazme un favor Dice que se puede mirar algo en el backroom ¿Qué pasa en el backroom? ¿Cómo? Vale, está Freddy ya moviéndose, pero, vale, voy rápidamente A ver, ¿esto qué es? Bueno, 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 a ver, a ver, no sé por qué me ha dicho ¿Pero qué está pasando? Vale, creo que han matado al men que estaba conmigo, pero esto que ya están todos ahí ¡Ah! Dios, 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 Dios O sea, vienen todos los animatónicos de... vamos a ver, vamos a ver Ver si checa las cámaras ahora mismo porque veo demasiada fiesta en esta pizzería O sea, no es normal que acaba de... o sea, acabo de entrar No era ni la una de la madrugada y ya se estaba liando parda O sea, parda ¿Vale? Ok, para no estar Glitchtrap o Spring Bonnie que lo llamo Me habéis dicho en los comentarios que se llama Glitchtrap Y bueno, voy a intentar primero pasarme en la noche, ¿vale? Voy a intentar hacerlo perfecto, se acaban de ir tanto Freddy como Bonnie Y también me habéis dicho que tenga cuidado con Golden Freddy Que he tenido bastante suerte Bueno, aquí está chica Te puedes ir, por favor Te puedes ir, por favor Y bueno, como siempre, chicos, he ido mejorando ya La verdad es que gracias a la diosa Amoxicilina Que no sé quién la creó, pero fue Dios Mi dolor de muela está medio desapareciendo Y estoy intentando volver a recuperar toda mi movilidad bucal, ¿vale? Que era como... estos días son un poco complicados Pero aún así, vosotros, como siempre, gente, habéis apoyado muchísimo Pero bueno, lo he dicho En cuanto termine esta noche Creo que estaba aquí el men, no está, vale, ok Vale, este era Golden Freddy No, este era Foxy, pero... Bueno, 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 bueno Es que no, es que no, o sea, me la estoy jugando Vale, Foxy va a venir, ¿ok? Pero me habéis dicho que hay una risa de vez en cuando Y es Golden Freddy Y que en algún momento de la noche aparece O sea, que tengo que tener el max... Bueno, 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 bueno Bueno, la estoy teniendo ahora mismo, ¿eh? La estoy teniendo como venga Foxy, estoy muertísimo Vale, tengo que recuperar ahora mismo ¿Y dónde está Freddy? ¡Ay, Dios mío, santo bendito de mi vida! Vale, me acabo de escapar y no sé ni cómo Pero bueno, perfecto, chicos Perfecto, todo lo que vaya saliendo así Me parece estupendísimo de la vida Voy a cerrar aquí, que bueno Estamos ahorrando bastante bien del power Voy a cerrar aquí para checar de nuevo las cámaras No me quiero encontrar ningún tipo de... De sorpresilla, ¿vale? Sinceramente estoy como medio motivado Pero bueno, pero... Esa era la risa Ojo, cuidado, ¿eh? Vale, mira, mira, está abierto Está abriéndose ¡Me estás vacilando! Se está abriendo la puerta de Golden Freddy, tío Vamos a checarlo, gente Vale, quizá me lo estoy jugando Pero vamos a checarlo Vamos a checarlo Se acaba también de levantar Foxy Vale, creo que debería de haber ido Muchillo Me decía que tenía que cerrar la puerta Vale, ya decía que esto se iba a complicar un poquito más Ah, maldito Golden Freddy, chicos Maldito Golden Freddy, es su noche, ¿eh? Es su noche Vale, viendo que... Pensaba superarla, ¿vale? Viendo que me ha salido esto mal Vamos a hacer lo que os prometí Vamos a dejar la noche número 4 Quizá para el siguiente vídeo Y vamos a centrarnos En lo que realmente me dijo el suscriptor Esto puede ser o un fail O la leche Porque en el caso de que sea un fail Pues nada, intentaré superar la noche número 4 Pero en el caso de que sea verdad O sea, a ver, suena un poco afumada, la verdad Suena un poco raro Pero os imagináis de verdad Que hay otra dimensión En este juego O sea, yo ya os puse que, bueno Puede haber sido clickbait Y ahora mismo En el caso de que no me teletransporte Porque yo firmé Dije Existe una dimensión oculta En el caso de que no funcione Habré tirado de clickbait muy vasto, ¿vale? Y era... En cualquier baño, ¿me vale? ¡Oh! ¿Qué me estás contando? Estoy flipando O sea ¡Es verdad! ¿Qué? ¿Y la musiquita, tío? Vale, ¿puedo volver? Al mundo normal O sea, yo ni he comido de pizza Ni hostia O sea, yo he cogido Me he subido encima de una taza de un váter Y me he ido a otra dimensión ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿en serio? Vale, todo este... Mira, la pizza está igual Vale, me la como Supuestamente era aquí, ¿eh? Nada, o sea Me acaba de llevar A otro mundo Pero por la cara Bueno, vale Pues vamos a checar un poquito A ver qué hay por aquí Con toda la tranquilidad del mundo Los animatónicos están Golden Freddy no está, ¿eh? La puerta de Golden Freddy está abierta Yo sinceramente no me fío en nada de aquí Porque veo que no tengo ni hora ni nada O sea, esto es a lo loco Hola, chica ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se te ve un poco el color, ¿eh? Hola, Freddy Bugueado Hola, señor Wizard Bonnie También extraño Esa música A mí Música de tan buen rollo No me gusta ¿Foxy está en su sitio? Sí Foxy también está en su sitio, chicos Vale O sea, que aquí tiene que estar El fallo de Golden Freddy El endosqueleto no está, ¿eh? El endosqueleto no está, tío Ojito con el endosqueleto, chicos Vale Voy a tirar hasta esta parte de la pizzería Voy a intentar meterme En la puerta de Golden Freddy Porque como bien estáis viendo Está abierta De hecho hay dos ¿Dreadbear? ¿A ver que tiene Park of Horror? ¿Qué? No sé si me atrevo a meterme por esta O sea, me acabo de acercar aquí Y todo sonido acaba de desaparecer Chicos, ponedme en los comentarios ahora mismo Si estáis conmigo, ¿vale? O sea, ya sabéis que yo esto Aunque lo esté grabando solo Y luego lo ve en el futuro Ahora mismo estoy sintiendo vuestra energía Para malentonarme y meterme dentro de esa puerta Porque tiene una pinta Horrible Así que ponedme en los comentarios Que estás ahora mismo aquí conmigo Os siento, gente Os siento a mi lado Os tengo aquí Voy a entrar Y no entiendo esto de Dreadbear Added in Park of Horror Bueno Bueno, vale Os he sentido Y vosotros me habéis protegido Porque no puedo avanzar O hay algún tipo de fuerza Que no me está dejando Avanzar Espérate que por aquí sí Hay algo aquí que bloquea ¿Qué coño? Estoy flipando Hay como una pared aquí Un poco rara Que no me está dejando Avanzar Espera, aquí hay algo aquí Aquí hay como dos ojos ¿Qué es esto? ¿Por qué hay dos ojos flotando? ¿Por qué pone que Dreadbear está Así añadido en el parque del horror? Bueno, solo me falta Y es que la música ha desaparecido Foxy está Tío, no se está moviendo A mí cuando no tienen sonido Me pongo más tenso Voy a intentar ir a mi zona De la guardia de seguridad ¿Vale? ¿Qué coño me estás contando? Está Golden Freddy En mi zona de seguridad O sea, no, 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 no ¿Verdad? No, no, tampoco está el pH de Foxy ¿Esto va en serio? ¡Fua, chicos! ¡Qué mal rollo! O sea Dios, vale Creo que me tendré que meter Creo que me tendré que meter Por favor, en nombre de Patrick Espíritu y Santi Por favor Me cago Acabo de flipar Me acaba de poner un mensaje Diciéndome ¿Es esta la verdad? Pues no lo sé Dímelo tú, querido Golden Freddy Como veis el juego se ha cerrado Me ha traído el escritorio Que por cierto Muchos me preguntáis Cuando veis un fondo de movimiento ¿Por qué es? Es porque utilizo Ya de paso lo cuento Wallpaper Engine Lo podéis comprar por Steam Ahí tenéis el tip ¿Vale? Chicos Me acabo de quedar Sin palabras la verdad Muchísimas gracias a todos Los que habéis venido A ver este vídeo Ha sido realmente impresionante Hemos Comprobado que existe Una dimensión Y ya sabéis que si dejáis un montón de likes No sé que este vídeo Llega a los 4.000 Os prometo que mañana Tendremos de nuevo Friends and Friends Back in the 18th Y pasaremos la noche Número 4 Así que desde aquí Os mando un besazo Y un abrazo enorme Gigantesco De estos que os parten la espalda Y que nos vemos En un próximo vídeo Así que os mando un besazo Y hasta la próxima chicos Adiós Gracias